Bueno si, proba dos tres, bueno si, proba dos tres, uno, dos, tres, cuatro Bueno, si, proba dos tres, vamos a dejarlo así Perdón por la demora, pero estamos, estoy poniendo una, unas diapositivas ahí Vamos a hablar primero, vamos a pedir la ayuda de Dios por todos Inclenamos nuestros rostros, pedimos la ayuda de Dios Padre, te damos gracias Señor por tu amor tan grande y tu misericordia Ayúdenos Padre a comprender, a entender el tema que hoy vamos a ver Señor No queremos caer Dios en indiferencia de cosas que pasan Dios, cosas que suceden Cosas que son muy malas Dios Y no puede haber un pueblo, un pueblo de Dios ignorante estas cosas Y mucho menos que no pueda ayudar cuando se tope con casos como los que hoy vamos a estudiar Señor Padre quizás veamos mucha información, muchos datos Dios, muchos puntos Quizás no vamos a hablar sobre esta parte espiritual que todos necesitamos oír de nuestras vidas Sino de otras cosas que también son relevantes y son importantes de guardar a nuestra propia familia Nuestros hijos Dios, los niños Padre enséñanos y háblanos y danos tu punto de vista según tu palabra Señor Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de los presentes Gracias por los que se conectan por internet Gracias por todo Padre, amén Bueno Ven que pedimos a los pequeños que pasaran a tomar su clasecita aparte Y pues tenemos aquí gente adulta y algunos adolescentes y jóvenes A los que nos ven por el internet pues también sería lo mismo, sería lo mismo Si tienen pequeños tengan mucha discreción por algunas cosas que también voy a mostrar aquí Yo les había dicho, ya hemos tenido un rato hablando acerca de temas de la familia Del cuidado de los hijos, de la crianza de los hijos, de la disciplina También, no destruía a los hijos, creo que fue el último que vimos Pero como padres podemos fallar en un área Y es el área de la educación sexual a los hijos Podemos fallar No voy a hablar de educación sexual Pero voy a hablar del peligro del abuso sexual Del peligro del abuso sexual Tú dirás, no creo que me pase a mí Si estoy buscando a Dios Si nosotros actuamos a la ligera En la forma como criamos a nuestros hijos Podrías ser tú El día de mañana un padre O una madre Que esté llorando la desgracia La confesión O la dura aceptación De escuchar de la voz de tu propio hijo De tu propia hija Haber padecido un tipo de abuso Un tipo de abuso ¿Podemos poner la presentación, hermano? Por favor Vamos a tener un estudio Muy diferente, ¿no? Muy diferente Quiero ver algunos datos Algunas referencias Y al final Vamos a ver la perspectiva bíblica Vamos a ver las referencias bíblicas Y la perspectiva bíblica ¿Sí? Yo en lo personal Me interesó el tema 2012 O quizás un poco antes Este tema Y lo publicamos En la página Ya hace un tiempo Y es de los principales temas Que se busca en la internet Es más Me sorprende Porque así como yo te he dicho Que yo he visto Referencias en internet Medias graciosas Y chistosas De gente que busca cosas En la Biblia Raras y extrañas Que no tienen nada que ver Con lo que dice la Biblia Me sacude Me sacude ver dentro De las referencias De búsqueda Gente que en sus palabras Lo que escribe ahí Es buscando pornografía infantil Es buscando Grabaciones De violaciones De niños y de niñas Me sorprende Entonces Son esas las palabras Que algunos utilizan Y llegan como referencia A la página que tenemos Para prevenir El abuso sexual a menores Pero como en la página Podemos administrarla Y me salen Las palabras que la gente usa Con la que da al sitio Me sorprende ver Que inclusive gente Buscando Videograbaciones De violaciones De menores Este De lleguen al sitio Internet Hay gente que llega Al sitio Internet Buscando precisamente El tema Gente joven Gente adulta Gente ha escrito Yo he respondido Correos Preguntando Que pueden hacer Acerca de un Padrastro Acerca de un Hermano Acerca de un Primo Un tío Que abusó De una Señorita De 12 años Hasta los 17 Y que ahorita En la edad que tiene Por ejemplo Uno Uno de Algunos casos No te puedo decir Varios Porque realmente Son contados Con los dedos De mi mano Las personas que han Decidido contactar Sobre ese tema Entonces Aunque tenga ella Ya 40 Casi rozando Los 50 años Recuerda Los momentos Que abrían La puerta El primo O el hermano O lo que tú quieras Y cometía El abuso sexual Y eso ha Llevado A una desestabilidad Emocional En su familia En sus relaciones Interpersonales E inclusive Con sus hijos Un desprendimiento Emocional ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa No es cualquier cosa Un abuso sexual Si estamos En pantalla Ahí te lo vamos a poner Voy a Pasar ¿Vale? Si es No voy a Buscar Voy a ir directo Alguien A lo que si No es Bien Gracias. 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 ¿Se avanza? ¿No se avanza? Bueno, vamos a ver todos estos. ¿Cómo se da un abuso sexual? Algunas estadísticas. Es todo lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los comportamientos sexuales abusivos que habla de la conducta de una persona que perpetra el abuso? Perpetrar ese que comete ese agravio, esa falta. ¿Cómo se comportan para poder detectar a una persona que tenga esa mala conducta? ¿Sí? Está muy lejos, querrán. ¿Está muy lejos? Creo que me queda muy lejos, hermano. ¿Cómo se llama? El sensor. ¿Podemos dar el siguiente, hermano? Con la flecha. ¿Cómo se sabe que una niña está siendo abusada, un niño está siendo abusado? ¿Qué efectos produce el abuso sexual? ¿Qué hacer si un niño o una niña te cuenta? ¿Ya te ha tocado algo así? A mí ya me tocó algo así. Que te cuenten acerca de un abuso. ¿Cómo son los delincuentes sexuales? ¿Cómo evitar el abuso sexual a los menores? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y concluimos. ¿Cómo se sabe? de otro lado algunas estadísticas nada más nota lo siguiente en el caso de méxico cada 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 36.37 minutos se abre una carpeta de investigación nueva de un abuso sexual en general mujeres niños cada 36.37 significa que cada aproximadamente 40 minutos hay aproximadamente 40 abusos por día en todo méxico o sea en lo que llevamos hoy ya habrán 30 personas violadas o abusadas en este país nosotros venimos y hacemos vamos de un lado para otro escuchamos la palabra pero hay maldades que están ocurriendo sólo hoy quizás llamamos cerca de las 30 hay 1200 abusos sexuales por mes en todo méxico en aproximado obviamente 14.400 por año fíjense de esto hasta marzo de 2017 hay registrados 1219 carpetas por abuso sexuales hasta marzo de este año y yucatán pone su parte yucatán es de los más altos en abuso sexual no es el primero yo estaba viendo estadística natural que si es de los primeros en abuso sexual en suicidios pero había un punto encontrado con otro que era chiapas el mayor no pero si son los primeros de febrero a marzo del mes anterior a marzo hay un alza del 32.93 por ciento que significa que un aproximado de cuatrocientas violaciones de más sucedieron de un mes a otro o sea en vez de que bajen no va a bajar la tendencia es que suba y normalmente es el principio del año cerca del 60 por ciento es contra menores de edad de todas las violaciones que hay cuantos niños son abusados en méxico entonces y eso es de lo que se supone que está registrado porque hay algunos que piensan que estas estadísticas están maquilladas están ahí ese de manipuladas para no tirar cifras más escandalosas por la siguiente mano por favor por la siguiente yo creo que me queda muy lejos el sensor los abusos sexuales a menores son actitudes de comportamientos que realiza un adulto generalmente para satisfacer su propia sexualidad para eso usa un niño o una niña hay veces las personas dicen bueno como va a ser posible que alguien que sea mayor que esté con una niña con una sobrina ejecute estas cosas sabes una cosa el ser humano en su pecado tiene tantas fantasías aquí adentro tiene tantas cosas malas aquí adentro un hombre adulto que esté pasando no sé una hora diaria o dos horas o hasta 30 minutos diarios de ver pornografía por internet cuando voltea a ver a la hija de su hermana de 5 años cuando mira a ver a la hija de su hermano de 9 años ya no lo ve igual y obviamente cuando un hombre está alimentando sus pasiones pecaminosas sus deseos desordenados al abusar de un niño que no puede defenderse que lo puede manipular que lo puede engañar que está haciendo sencillamente esto satisfaciendo sus pasiones desordenadas satisfaciendo su carnalidad y para eso como dice aquí emplea muchas artimañas manipula al pequeño manipula sus emociones lo chantajea, lo engaña lo compra con regalos, lo compra con con juguetes, lo compra con paseos que vamos a ver si en algunos casos hay forcejeo no siempre hay forcejeo en el abuso sexual quiero aclarar esto cuando hay un abuso sexual no siempre es forcejear y cometer la falta hay veces manipulación hay veces con sus palabras y con sus artimañas con sus con su como dice ahí la palabra con su salamería hacen que ellos mismos se quiten su ropa comportamientos abusivos algunos de esos comportamientos abusivos es como se portan las personas que tienen malas intenciones con los pequeños y fíjate algunos de esos comportamientos son exhibirse desnudo de la menor con el fin de excitarlo sexualmente los adultos o la gente o los varones o los mayores que tienen el deseo de lograr que el pequeño o el adolescente de alguna manera desee estar con él van a exponer su cuerpo de alguna forma por eso es importante hasta eso hasta es importante que de alguna manera en la familia hay muchos miembros y entre esos miembros hay gente que no es familia directa como primos como hermanos como primos como tíos no es muy conveniente que en esa familia que no es directa o sea no son tus hermanos estén andando en camisas o sin camisas o cosas así por el estilo no estoy diciendo con eso que papá no va a andar con su camisa hay veces papá anda sin camisa en las casas pero aún así deberíamos cuidarnos deberíamos guardarnos en este caso cuanto más si no son familiares directos cuanto más si tiene viviendo ahí el primo en tu casa porque estuvo de rebelde se salió de su casa y están andando ahí con ropas pegadas todo eso delante de tus propios hijos hay que tener cuidado de eso que más observar a la niña vestirse o desvestirse o cuando está en el baño o cuando hace pipí etcétera observar hay gente hay hermanas que se dan cuenta de la gente del mundo y más ni hay que hacer muy mucho discernimiento para poder ver como un varón se queda viendo al trasero las muchachas como se queda viendo a las piernitas de las niñas o como así por el estilo está haciendo tiene actitudes malas en su lascivia en su codicia desenfrenada que más tocarle besarle o agarrarle es algo que también debes de notar es una característica igual los manoseos inapropiados forzarle a ver imágenes o películas escuchar conversiones sexuales posar para fotografías ver o presenciar actividades sexuales date cuenta que en estos puntos no hay ningún forcejeo todo es manipulación todo es manipulación de alguna manera les muestra imágenes para despertar en ellos un deseo mira una de las cosas peores que está haciendo esta sociedad y sobre todo la educación moderna que se está dando en la escuela es incitar a los jóvenes a tener deseos sexuales de esteprana edad si ya pasan las secundarias a estar repartiendo preservativos todo este tipo de cosas todos los condones que les llaman los profilápticos todo eso ya pasan las escuelas a decir cuídate ya no hay la enseñanza de que se guarden de que guarden su sexualidad no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio ya no existe eso ahora es cuídate cuídate y aún los me acuerdo yo me acuerdo cuando estaba ya en la primaria me pasaron un videito que no voy a decir ni el nombre porque capaz que le de curiosidad a uno buscarlo por internet un nombre de un video que era nuestra educación sexual estábamos está yo en primera secundaria yo cuando lo vi me salí shockeado de ahí y todos salimos shockeados primera secundaria nuestra educación sexual y que fue lo que empezó a proporcionar en nosotros el deseo de mirar a las jovencitas el deseo de mirar las de primero B las de primero C y querer experimentar lo que vimos en la imagen una relación sexual entre dos niños con penetración y todo eran caricaturas no nos educó positivamente despertó cosas en nuestros corazones y lo vi mis compañeros fue un motivo de bromas de burlas ¿por qué? porque esa tarea no es del gobierno educar sexualmente no es del gobierno no es de este mundo educar sexualmente es de nosotros en este caso en este caso los padres si tiene señoritas y está solo pues tendría que buscar ¿cómo? pues ni modos pero si tiene esposa hablar con la esposa y recomendarle de manera directa que ella lo haga ¿si? o puede apoyarse porque son cosas de intimidad de discreción la sexualidad que Dios nos dio no es para estarlo ofertando ni regalando menos para que estemos en fornicaciones no es para eso ya lo hemos estudiado que hay que guardar esa parte ¿qué más? sexo oral sexo vaginal ya la cosa es directa ser sometido a tratamientos médicos innecesarios ese de creo que se siente mal tu sobrina la vi media rara ¿si? ¿tú crees? si la vi mal si quieres la llevo al doctor ah me harías ese favor dice la mamá ingenua me harías ese favor le dice el papá ingenuo si yo te la llevo y hay varias historias de hombres que dicen yo voy y llevo a la niña oye ¿qué tiene que estar llevando un tío a la niña a que le hagan su primera revisión con el ginecólogo? porque ya empezó el ciclo de las mujeres de cada mes ¿qué tiene que revisar? ¿qué tiene que llevar el tío? a la niña en una ocasión un joven homosexual llega y le dice a las hermanas déjame el niño para que vaya conmigo al cine dice a los a los ¿cómo se llama? a los 10, 15 años y es un homosexual tiene su novio su parejita fornicaciones quién sabe cuántas cosas personas ¿por qué? porque los mismos padres dieron carta abierta y fue de alguna manera lo propiciaron lo permitieron a ello ¿sí? ¿qué más? ¿cómo se sabe si un niño o una niña está siendo abusado? lo que acabamos de ver es el comportamiento de los abusadores ahora ¿cómo sabemos si un niño o una niña está siendo abusado o abusado o abusada sexualmente? fíjate lo que dice acá normalmente ellos no se lo cuentan a nadie cuando tienen una experiencia no se lo cuentan a nadie y tratan de no contarle a nadie porque es vergonzoso porque nadie les cree o porque no la aceptan en una ocasión cuando me tocó enterarme de un abuso estaba yo dando clases de biblia a un grupo de niños mientras en la casa de un servidor donde vivía yo antes había una célula y había un hermano predicando a los vecinos mientras él predicaba a los vecinos yo sacaba a los niños abría la banqueta y ahí le estaba yo una clasecita cuando uno de sus hermanitos de una señorita ahí como de nueve años diez años insinúa algo de un fulano que le quería hacer mientras mamá no estaba en la casa shh cállate shh cállate no digas nada no que no se que y los niños los hermanitos de relajo entonces yo digo ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿qué estuvo pasando? pues se metieron dos niños e intentaron abusar de mi hermana no fueron las palabras que utilizaron fueron palabras un poquito más específicas al nivel de de los niños ¿no? como le llaman a las partes los niños y fue duro fue duro saber esto ¿por qué? porque de alguna manera tu conciencia te dice hay que hacer algo hay que hacer algo la mamá descuida a los hijos se va de aquí para allá desaparece los niños se quedan solos en su casa y vienen los vecinos a jugar con los varoncitos mientras los distraen otros están manoseando a la hermana te voy a decir que en ese caso hasta el ministerio fue un público fue a parar a declararte testigo de lo que había escuchado pero bueno mire yo creo que que Dios es tan bueno con nosotros que nos quiere dar entendimiento para que evitemos estas cosas no creas que por ser cristiano estés exento de esto si somos descuidados a la crianza de nuestros hijos y los abandonamos con quien quiera que los cuide quien quiera van pueden pasar desgracias cosas difíciles cosas que vas a llorar vas a lamentar si que mas los niños que tienen esas características aunque no lo hablan no lo expresan aunque generalmente no lo dicen con palabras lo demuestran con actitudes se resiste ir a cierto lugar o quedarse con cierta persona vamos te voy a dejar con tu tio que te quiere mucho con tu primo que te cuida mucho con tu hermana con tu prima con tu tia con esto con el vecino que te quiere mucho no 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 quiero no quiero pero porque y a veces castigan al niño que mas aparecen trastornos dice en su forma de dormir tienen pesadillas se orinen se orinen en la cama tienen miedo de dormir sola necesita una luz encendida durante toda la noche necesita una luz encendida durante toda la noche vamos a quitar esto no es regla general lo de la luz prendida porque hay niños que por diferentes motivos no les gusta dormir con la luz apagada no es regla general pero aquí hace referencia según algunos análisis de que los niños que les da miedo la oscuridad durante mucho tiempo hacen pipí constantemente ese de muchos sueños pesadillas forcejean mientras duermen es porque están recordando momentos dramáticos de su vida para ellos es un impacto así como hablábamos hace unas semanas que para un bebé es un impacto estar tranquilito en el seno materno tomando pecho y de repente escuchar un trailer que pasa y lanza un sonido un claxon y impacta su entorno pequeño de bebé que sucede aquí se llena de pánico el bebé un niño de siete de seis de ocho de nueve hasta de diez o doce años quizás que esté guardado cuidado es algo tremendo traumático para él tener una experiencia ver un órgano sexual de un hombre maduro o de una mujer no es cualquier cosa y de alguna manera estas cosas se quedan en la mente y cuando va a dormir ni ahí escapa de ello que más aparecen trastornos en la alimentación ya no quiere comer ya no come como antes ya no desayuno como antes ese de hay un cambio drástico en su vida cotidiana siente nuevos miedos necesita que le tranquilicen mucho mucho y necesita que se le tranquilice mucho retorna un comportamiento inmaduro como de bebé empiezan a actuar como dependientes de la mamá es una forma de exigir protección es una forma de decir mamá protégeme de repente rechaza al padre o rechaza de forma repentina a la madre hay veces la libertad que tienen los hijos de acercarse a nosotros es adecuada y es buena porque demuestra de alguna forma la confianza y la pureza que existe en esa relación familiar cuando no existe esa pureza en esa relación familiar sean con padres con padrastros sea con primos con tíos o con lo que sea y porque me dicen mucho primo mucho tío mucho padrasto padre cuando no hay eso la evidencia es el rechazo a esa persona a veces se mutila o intenta suicidarse alguien ha escuchado de una vez algún caso por allí que un niño agarraba un atajador le quitaba el tornillo y empezaba a zajarse la piel empezaba a zajarse las piernas ¿alguien ha escuchado algo parecido? muchos niños lo hacen por diferentes traumas le puede decir pero los niños que han sufrido un tipo de abuso también hacen algún tipo de esas prácticas y ¿sabes por qué lo hacen? porque su su valor y su dignidad ha sido pisoteada y muchos niños que han sido abusados muchas niñas que han sido abusados sienten que no vale es más sienten hasta culpa ajena como diciendo como que fue mi culpa pero a la vez no es mi culpa pero se sienten manchados como si fueran culpables hace no más de dos años yo abrazó una mujer ya grande llorando porque decía descargando su corazón el abuso que sufrió muchos años atrás una mujer ya grande de edad muy grande de edad y sus lágrimas corrían ¿sabes cuáles son sus palabras? me dio mucha compasión solo decía esto mira le sucedió de pequeña menos de 10 años le pasó y solo repetía algo yo no tuve la culpa yo no tuve la culpa yo no tuve la culpa y llorando amargamente yo no tuve la culpa no quiero que entendamos algo no es la regla general lo que estamos viendo porque hay gente que cuando sufre ese tipo de agravio busca salir adelante pero hay otros que no lo pueden superar y hay otros que sabes que hacen con sus hijos se vuelven sobreprotectores de sus hijos y en esa sobreprotección descargan la amargura con sus hijos otros se vuelven muy sexualizados otros se vuelven muy como como que como que ya perdieron la dignidad de la sexualidad ahora aquí cualquiera que venga a tomarlo ya y se entregan con otra mujer con otra mujer con otro hombre con otro hombre la mujer con otra mujer con otro hombre ya no importa nada total ya estoy sucio estoy manchado manchada y así es que más puede fugarse de casa para evitar que continúen los abusos su baja rendimiento escolar y cambie su comportamiento social como se lleva con sus amigos con sus vecinos cambia todo eso si era estudioso si de alguna manera se aplicaba o era aunque no era tan estudioso se sacaba 6 o 7 pero era entusiasmado de ir a la escuela y regresar cambia todo eso y es importante ver esto repito se resiste ir a cierto lugar o quedarse con una persona aparecen trastornos en su dormir pesadillas sueños pipí constante tener la luz prendida aparecen trastornos en su manera de comer ya no come igual ahora come menos está como deprimido siente nuevos temores necesita que se tranquilice mucho regresa a un comportamiento de bebé como exigiendo protección de repente rechaza a papá o a mamá o a la persona que quizás está cometiendo el abuso a veces se autocastiga lastimándose cortándose puede buscar escapar de casa o baja su rendimiento escolar el niño que vive en estas cosas cambia su actitud una ocasión me fue algo algo no sé qué me pasó no sé qué no sé qué qué sentí cuando una ocasión vi yo a unos vecinos ya no aguanto estos vecinos nosotros mi esposa y habíamos sido a predicarles mi esposa y de alguna manera Dios nos marcaba ve y hagamos misericordia sin tantos detalles e íbamos tocábamos su puerta hasta mis hijos tienen fotos con ellos me fue algo tremendo para mí saber que en algunas ocasiones entraban tres personas dos personas a tener intimidad con una de estas muchachitas porque no rebasaba ni siquiera los 18 años y saber que entre uno de ellos había un hermano relaciones incestuosas relaciones de incesto relaciones sexuales entre familiares eso es incesto hermanos primos tíos sobrinos etcétera dónde a dónde llega qué efectos produce qué efectos causa en primer lugar odio al cuerpo odio al cuerpo y sentirse sucio o sucia lo que decíamos desvalorización personal pobre autoestima es cuando dicen la autoestima baja es cuando dicen que sienten que no valen no valen algo no valen nada algunos hasta se suicidan y ha pasado años no logran escapar de esta tensión depresión depresión a fobias ansiedad y problemas psicosomáticos miedos ansiedades problemas de relación con otras personas social y sexualmente hay veces la mujer que de alguna manera fue abusada tiene una relación sexual con su marido normal con su esposo ya casada normal pero tiene los recuerdos y en el momento de la intimidad conyugal rechaza al esposo lo rechaza o viceversa el varón el varón que fue sufrió de pequeño un abuso de parte de alguien está con su mujer en la intimidad conyugal de cualquier matrimonio y de repente pasan cosas en su mente recuerdos y rechaza a su mujer se asquea en el momento no de su esposa precisamente o la mujer de su esposo sino del acto mismo se asquea y rechaza miedo a la intimidad incapacidad para poner límites y autoafirmarse es cuando hablamos que ya no hay ya no hay esa dignidad ha sido pisoteada ya se entrega totalmente ya lo que venga hace tiempo vi una película muy tremenda muy inapropiada para menores voy a decir el nombre se llamaba Monster es una película que no es una idea no es un guión inventado no es un guión inventado es una biografía se puede decir es un caso real que la película empieza con insinuaciones de una pequeñita una niña pequeñita sufriendo abusos sufriendo violaciones pasando por la adolescencia igual la muchacha ya era ya se comportaba como prostituta como ramera para no decirte larga la historia al final terminó matando hombres seduciéndolos acostándose con ellos en el bosque y matando matando hombres o una asesina serial ese es el caso de la vida real la arrestan y mueren la silla eléctrica entonces es algo tremendo ahí puedes ver esta parte que leímos al final ya no hay límites descarga su odio también comportamientos autoagresivos mutilándose con cortaduras quemaduras golpes y realizando intentos intentos de suicidio cuantos muchachos hay por ahí saben que yo he pensado muchas veces salimos a predicar el evangelio salimos a hablar del pecado salimos a decir a los borrachos que dejen de tomar salimos a decirle a los a los adulteros que dejen de adulterar está bien está perfecto de hecho pero creo que muy pocas veces hemos salido al mundo a decirle a estas personas algo tan sencillo como cristo les ama hablando atacando un problema que tenemos como país y como estado no puede ser posible que siendo cristianos no nos preocupemos por estas cosas por estas cosas porque hay hay organizaciones inclusive católicas que tienen hasta teléfonos y números para gente que quiere tiene depresiones o está pensando en suicidios descuelga el teléfono y de alguna manera ahí el hombre del teléfono o la mujer se esfuerza en hablarle en animarle para que no llegue a la muerte no llegue al suicidio y nosotros nosotros diciendo vamos a poner un telemarketing pero de alguna manera la gente necesita una esperanza de alguna manera la gente necesita conocer a Dios solo Dios puede sanar esas llagas esas heridas ese maltrato quizás como nosotros nunca hemos vivido algo parecido a veces no somos empáticos o no tenemos empatía de lo que la gente siente en esa ocasión que esta mujer se acerca y me decía yo no tuve la culpa a mi no se que me paso me partio el corazón me partio el corazón me dolió me puse yo a llorar igual con ella y yo le decía no es culpa de Dios tampoco es el pecado es la maldad del hombre es el pecado vea lo que hace el pecado vea lo que hace el egoísmo vea lo que hace el pecado lo que hace Satanás Satanás no va a respetar ni a tus hijos tu crees que Satanás va a respetar a tus hijos va a respetar a los míos crees que Satanás le va a dar a través de un hombre perverso una mujer perversa una paletita porque lo quiere ver feliz no hay que darle lugar al diablo tenemos que ser prudentes tenemos que cuidar a nuestros hijos y tenemos y podemos también alcanzar a personas personas que sufren esos efectos del abuso del incesto sabes que es lo peor de esto como cuando vimos al principio que muchos de ellos tienen confianza con familiares que a través de manipulaciones de engaños de mentiras sabes que es lo peor de esto que estos pequeños se sienten traicionados o se sienten se sienten de una manera extraña abusados no sabiendo quizás expresar la palabra correcta de alguien que se supone que les muestra amor me sienta en sus piernas me dice que me quiere me lleva al cine me compra mis sabritas mientras me toca la pierna me toca mis partes o comete el abuso es un choque de emociones y muchos pequeños oye hay niños pequeños inclusive en la conga de Mérida que no son mis hijos y vienen se acercan y me abrazan y yo los abrazo estamos en la conga y están todos ahí y ahí y está bien pero tú como papá o mamá y yo como padre tenemos que estar pendientes de todo no es que estemos desconfiando de todos pero está hablando de algo normal están nuestros hijos aquí están a nuestra vista alguien me ha dicho que yo he sido quizás un poco exagerado porque yo quiero tener a mis hijos a la vista y a veces me da trabajo darles permiso y creo que ustedes lo saben se acercan papá que si puede ir con fulano con vengano con sotano a ir aquí en la esquina a la vuelta quién va a ir quiero ver si hay un adulto o alguien mayor alguien de confianza va a estar él o ella está bien adelante pero aún así estamos así con el pendiente y nos falta también mucho establecer muchas relaciones de abuso incluso de maltrato los varones victimizados tienden a ser abusadores maltratadores mientras que las mujeres victimizadas tienden a ser maltratadas y nuevamente abusadas en el caso de los varones hay veces ellos mismos replican el daño recibido no le evitan lo vuelven a hacer se vuelven maltratadores descargan ira con personas con esposa con hijos los tratan como bestias ¿sabes? ¿sabes una cosa? hay veces ¿cómo perdonar a alguien que hace mucho daño? ¿sabes que se necesita? hay veces conocer cómo fue cómo vivieron de niños y en muchos de esos casos de gente violenta porque una de las características de los niños abusados que son violentos también algunos de ellos despiertan un odio despiertan un odio que cuando llegan al matrimonio lo descargan con el que esté cerca mujer, hijos lo descargan a veces falta entender quizás cómo fue ese desarrollo las mujeres a veces no reaccionan como los varones lo que tiende es recaer en lo mismo su dignidad fue pisoteada pues que se siga pisoteando no es correcto tampoco Dios no pisotea a las personas ni tampoco Jesucristo ¿qué hacer si me entero? que un menor es abusado sexualmente ¿qué hacer si yo me entero? ¿tú qué harías? si te enteras que un pequeño de tu familia de tu de tu colonia es abusado sexualmente ¿qué harías si uno de tus hijos te lo dice? uno de tus pequeños te lo dice ¿cómo te sentirías papá? ¿cómo te sentirías mamá? ¿sabes que dijo una vez una mamá? siento como que me hayan arrancado la mitad de mi cuerpo dice esa mamá también dijo me siento muerta y cada vez que veía a su hijito que ya lo abusaron pero ese niñito otra vez jugando sus carritos corriendo pero ya lo abusaron lo penetraron por el ano al pobre niño lo ve y se pone a llorar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque se metieron con tu hijo con tu hija ¿qué harías tú? ¿qué sentirías tú? yo creo que sentiríamos un dolor similar o más grande es duro es duro yo creo que si te sucede a ti buscarías con ayuda de Dios ¿qué será? pero si tú te enteras de un niño ajeno a tu familia ¿qué deberíamos de hacer? creerle darle fiabilidad a sus palabras el hecho de que un pequeño externe lo que está sufriendo es un gran avance porque muchas veces tienden a guardarlo tienden a secretearlo porque dicen no es no, no, no como se llama no me van a creer en uno de los comentarios que tengo yo en la página y mira la gente que escribe esos comentarios en la página sabe que es público ahí está su comentario puedes entrar en la página vozcomotropenta.com buscar abusos sexuales a menores y leer los comentarios que están ahí abajo y vas a ver uno que dice que yo cuando le conté a mi madre que cuando yo tenía 8 años y mi hermano tenía no se cuantos años y me abusaba mi madre no me creyó no me creyó mi mamá lo vas a ver ahí miren si Dios de alguna manera te dice papá, mamá cuida a tus hijos guarda a tus hijos no va a ser que te pase como el libro de de cantar de los cantar esto que el capítulo 1 dice cuide las viñas de otros cuide los niños de otros disipule niños de otros pero mi viña la que era mía no la cuide lo encargue por ahí que más hay que creerle al niño hay que decir que bueno que lo hablas que bien que lo dices ten confianza hace saber que no tiene culpa de lo que ha ocurrido el adulto es el responsable y ¿sabes por qué? porque a veces los abusadores le achacan la culpa al pequeño y dice ¿por qué me hiciste hacer esto? para que el niño diga yo te hice y se siente culpable por mi culpa mi mi prima mi tío se siente mal como esta pequeño lo puede confundir sus emociones es importante que cuando confiesa y se sienta culpable se siente avergonzado diciendo tú no fuiste culpable si es algo que fue un abuso ¿no? un abuso un abuso sexual no estoy hablando de de alguien de de 13, 12, 14, 15, 16 que se anda ofreciendo eso ya no es abuso ya tiene cierta edad dile que te alegras que te lo haya contado transmite que sientes que le haya pasado esa experiencia y que a otros niños también le ha ocurrido dile que lo vas a ayudar a protegerlo anímale de forma tranquila que hable de ello y no te muestres enfurecida porque podría sentirse culpable de haberlo contado de hecho hay veces hay niños que se sientan intimidados por los adultos por las autoridades hay niños que están sentados en las autoridades y les pregunta el licenciado o licenciada puedes contar y a veces por miedo por la tensión por falta de confianza no cuentan o les da trabajo contar a quienes si cuentan si no eres su madre pídele permiso para hablarlo con ella o para pedir ayuda profesional especializada bueno aquí tenemos una imagen donde se ven dos sombras ese de un adulto llevando una niña que al parecer está llorando como si estuvieran saliendo de algún lugar ¿cómo son los agresores sexuales? mira esto su apariencia lejos de ser repugnante suele ser agradable y amigable no te imagines un violador como el grinch feo siempre suele ser agradable y amigable de confianza inspira confianza tanto al pequeño como a los padres del pequeño tanto inspira confianza y es tan amigable y tan agradable que si el niño contara algo de él que le hizo enseguida lo negaría no puedes decir eso de mi hermano él jamás haría algo como eso y hay casos así hay casos así mi tío jamás haría eso tu padre jamás haría eso las mamás las mamás que más incurren en obsequios constantes para ganar la confianza de sus víctimas un regalito un bugulubo mira lo que te traje sobrito mira esto mira lo otro pues si ves que hay un tío que está regalando cosas pues no digas pues salte primero chécalo ve las conductas ve las conductas si ves que va por ahí guarda a tu hijo guárdalo tienes que cuidarlo que más suelen pedir permisos para llevar a pasear dice ahí debería decir ahí a su posible víctima al pequeño oye me das permiso para salir de aquí me das permiso para ir a dar la vuelta solo vamos aquí un rato mira solo se necesitan 10 minutos para abusar de alguien y un niño precoz que a veces en el primer punto te decía hace rato vas a ver porque digo primo tío vecino porque muchas veces los violadores o los abusadores son dentro del vínculo familiar no es un hombre extraño que está se echando en la esquina que agarra un pequeño si hay esos casos pero la mayoría de los abusos son perpetrados por gente de la misma familia quien va a dudar de él quien va a dudar de ella quien va a dudar de él quien va a pensar que lo va a hacer así mira un hombre no sé un varón de 13, 15, 17, 18 años que ha abusado de un pequeño eyacula a los a los dos minutos su perversión sexual rápido eyacula y que pasan los 10 minutos agarra al niño lo viste bien no, no pasó nada no como un diablo no pasa nada le dice no le cuentes nada a tu mamá y lo manda de vuelta ya venimos que tremendo que tremendo no siempre son los que salen de la casa muchas veces se encuentran dentro de la confianza familiar lo que decíamos amistades es inclusive abusado de confianza religiosa ah caray hermano entonces quiere decir que hasta eso de la fe sí sí hay que tener cuidado sí así es hay que tener cuidado si tienes hijos pequeños cuídalos tú porque ya mis hijos pequeños los voy a cuidar yo o mi esposa una cosa que se vayan los jóvenes y aún hay que cuidarlos todavía hay que cuidarlos los adolescentes uy todavía hay que cuidarlos pero mandar a los pequeños a tus hijos pequeños 10 años 9, 8 años los menores de esa edad mandarlos de aquí para allá y no estás tú para verlos están jugando allí yo a veces he hablado con mi esposa y hemos hablado acerca de familiares de amigos inclusive en la congregación y es que la congregación no desconfiamos de nadie no desconfiamos de nadie de adentro de la iglesia pero en cierta manera tenemos esa precaución en todos los ámbitos tú no deberías ni siquiera dejar a tus hijos pequeños ahí conmigo solo ni con cualquier varón ni con cualquier hermano ni con cualquier hermana solo no deberías una vez escuché yo decir de un varón a otro que se ofendió porque se ofendió porque me preguntó si yo podía cuidar a los niños y me dijo que no podía cuidar a los niños aparentemente el hermano es injusto tú quieres dar tú quieres disipular dar clase de niños y el hermano te dejó si no me dejó cuando yo hablo con la persona ese de me contó fulano esto, esto para hablar directamente no hermano me dice me vino a preguntar y yo le pregunté tú has tenido antecedentes de fornicación de abuso sexual a menores que crees que me respondió si le vas a poner a cuidar a los niños de la iglesia y no podemos decir está regenerado por Cristo no es exponerlo a él y por amor a él no se le puede no se le puede encomendar esas responsabilidades es como el que viene salvado por Cristo de robos y de avaricia al dinero y lo pongas a administrar los diezmos y las ofrendas eso mete a tentación pero parece que el otro no lo entendió si me explico no se trata de que todos nos tengamos desconfianza no, sino que todos como padres debemos de asumir nuestra propia responsabilidad de cuidar de criar y de proteger a nuestros hijos que más como vamos de tiempo no tengo un reloj no se ni que horas son wow ya se murieron vamos a ir rápido cuando son descubiertos se muestran que lo sienten mucho no era mi intención hacerte daño perdóname y muchas veces cuando dicen que se arrepienten reinciden necesita haber un castigo y lo digo tal cual y lo digo tal cual si hay un abuso sexual debe ser castigado debe ser denunciado ante las autoridades debe de ser denunciado debe ser así y te vamos a ver por qué a veces haces sentir a las víctimas como traidoras de su amistad descubriste nuestro secreto me traicionaste híjole suelen poner tipos de excusas como las siguientes no fue nada grave nada importancia no le hice daño fue culpa de él no está la culpa al otro ¿no? ¿cómo evitamos el abuso? ¿cómo podemos evitarlo? hablar con los niños con las niñas de la existencia de abusos sexuales y de cómo se produce tú has hablado con tus hijos si tienes hijos pequeños menores de 10 años de 12 años ¿has hablado con ellos de que existen estas cosas? te has dicho guárdate mira pasan estas cosas hay veces en la medida de su edad no puedes dar tantos detalles pero a medida de su edad no te dejes que te toquen aquí ten cuidado etcétera, etcétera en la medida de su edad no dejes que te toquen tus partecitas o lo que sea enseñarles que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo nadie debe tocarlo mirarlo de una forma desagradable pueden negarse a ello deben de aprender a cuidar su cuerpo o sea que si de alguna manera alguien les toca se les prende ahí desde el foco rojo porque papá ya me dijo mamá ya me dijo y pum vayan a reportarlo vayan a decirlo si alguien les mira o toca de una forma que no les gusta deben de contarlo enseguida hazles saber que pueden confiar en ti vas a creerles y protegerles y es lo principal a veces los pequeños no cuentan esto porque desconfían de la respuesta de sus padres y va a ser de castigo ahí aquí voy a pedir discreción bueno algunas memorias en papel qué es esto son nada más y nada menos que dibujitos que hicieron unos niños que sufrieron abuso unos dibujos unos dibujos que hicieron los niños y son desagradables son hechas por niños pero más que ver el abuso no quiero incitar al morbo más que ver el abuso quiero que pienses en lo que vivió lo que sufrió para que su mente a la medida de su capacidad lo plasme en una hoja de papel y esto estos son dibujos que están disponibles tristemente pero mira aquí requiero discreción aquí con cada uno de los presentes también con los de los del internet si hay pequeños yo recomendaría que no los vean yo recomiendo que no los vean cuál es la intención de mostrar esto si esto te causa un golpe si te impacta de alguna forma para que digas ah caray debo de cuidar más esta parte aquí tenemos unos niños que dibujan una especie de demonio con pechos y con algo que parece ser un pene va a haber unas cosas que no va a dar explicación simplemente lo voy a pasar una mujer con un niño desnudo palabras la niña se ve llorando una mujer una mujer sin ropa con sus pequeños tocando sus partes no es necesario que nos detenemos viendo detalles definitivamente no es necesario esos dibujos lo hicieron niños niños pequeños lo hicieron yo no quiero ver nunca un dibujo de estos hechos por alguno de mis hijos tú sí yo no yo no quiero ver nunca nunca quiero ver no es que lo rechacen si no me refiero a que ojalá nunca 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 por negligencia pidiendo la ayuda y la guardia de Dios que ni tú ni nadie vive esta experiencia ni tú ni tus hijos ni tus nietos vivan esta experiencia transferencias bíblicas según de samuel por favor capítulo 13 es una historia conocida con eso terminamos con eso terminamos verso 11 tamar cuando ella se las puso delante unas hojuelas de pasa a su hermano amnón o su medio hermano asió de ella la tomó fuerte y le dijo ven hermana mía cuesta conmigo y entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no debe ser así en israel no hagas tal vileza fue un forcejeo porque dentro diría yo con mi deshonra y aun tú serías estimado como uno de los perversos de israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negara a ti mas él no quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella luego la aborreció amnón con tan gran aborrecimiento que el odio que con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo amnón levántate y vete ese no habla del amor correcto creo que lo hablamos alguna vez del tipo de amor un amor pasional abusó vamos a ver deuteronomio 21 22 deuteronomio 22 dice la palabra verso 20 23 en adelante 25 en adelante perdón 25 en adelante si verdad si 25 dice mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y forzare aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella voy a repetir el 25 mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada esta andando la joven en un campo si donde no no hay gente frecuentemente y la fuerza aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella mas a la joven no le harás nada no hay en ella culpa de muerte hablaba antes hay un caso donde en la ciudad dos jóvenes se acuestan y los dos lo mandan a matar pero aquí a la joven no se la manda matar porque no le harás nada no hay en ella culpa de muerte pues uno se levanta contra su prójimo el que cometió el abuso el que cometió el abuso la pena cual era era pena de muerte es duro lo que voy a decir no nos iba a dar tiempo para ver porque saque las leyes del internet las leyes de nuestra nación acerca de los castigos que se ponen al abuso sexual creo que la máxima 5, 6 años 8 años 9 años es todo si fuera esto si fuera esto no se les puede forzar no se les puede forzar a trabajar ahí están allá se les da comida no estoy menospreciando a ninguno de los que estén en la cárcel definitivamente pero lo que voy a hacer pero lo que voy a hacer en lo lo ridículo de la condena somos cristianos si soy cristiano hay que perdonar definitivamente hay videos tremendos de hombres de hombres que perdonaron a sus a los homicidas y violadores de sus hijos mejor dicho un video porque varios no lo perdonaron ojalá te refundas en el infierno etcétera pero un varón que se levantó y dijo de verdad que has puesto a prueba mi fe dice y perdonaron pero si las autoridades ejercieran el peso de la falta tal cual quizás habrían menos 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 crímenes de este tipo la tendencia vas a ver tú en estadísticas esa la alza la tendencia esa la alza no es cada vez menos abusos no es cada vez menos violaciones no es cada vez menos pedofilia cada vez es más cada vez es más cada vez es más entonces estamos empeorando que más se cerró Mateo 18 por favor no importa que no se vea en la pantalla verso 6 dice la biblia cualquiera cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que cree en mí mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se lo hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo y dice Dios Dios haces tropezar a uno de estos pequeños mejor es que te amaras una piedra de molino y te tires a las profundidades del mar como crees que Dios vea los abusos sexuales a menores los pecados pero sobre todo a los pequeños mejor amarte mejor amarte una roca de molino que era una piedra que pesaba muchísimo y tírate al mar ¿sabes qué? es como diciendo sin oportunidad de salvación muere desaparece en lo profundo la impiedad borrar la impiedad el nombre de esta persona para que no siga haciendo daño que no escape que no se desate su castigo hablamos de que condenación de parte de Dios yo puedo decir Dios ama a los pecadores si en la cruz del calvario Dios demostró que ama a los pecadores pero si están en el pecado si no se arrepienten de cualquiera de sus pecados y específicamente en el estudio de hoy abuso sexual están delante de un juicio tremendo delante de Dios la ira de Dios los va a aplastar Dios se va a encargar de destruirlos eternamente porque no se arrepienten porque no confiesan sus pecados porque no buscan refugio en la cruz de Cristo Dios va a castigarlos severamente que más Gálatas 5 19 al 21 como califican estas personas dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación aquí califican califican en inmundicia califican de lascivia idolatrías hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas envidias homicidios borracheras califican de orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales son honestos como les he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y por último Apocalipsis 21 8 pero los cobardes e incrédulos y aquí califican como cobardes por meterse con pequeños califican califican como abominables despreciables execrables homicidas y fornicarios igual idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lado que ardan con fuego y azufre que es la muerte segunda es la condenación es la condenación esta es la perspectiva bíblica como Dios ve este tipo de cosas son ampliamente condenables condenables este escrito lo tengo ya desde el 2012 3, 14, 15, 16 17 y creo que tiene más tiempo porque la página inició la página inició creo que en el 2008 y yo no lo había considerado darlo fue la primera vez que lo doy no le había considerado darlo es la primera vez que lo doy en una congregación pero en vista de que estas cosas que suceden no respetan nada no respetas y practicas la verdad no respetan nada si somos descuidados podemos caer en esas cosas toparnos con un caso que por descuido de los padres por descuido nuestro nuestros hijos sufran que Dios nos guarde que aprendamos a guardar a nuestros hijos que aprendamos a cuidar a nuestros hijos que aprendamos de alguna manera a dirigir a nuestros hijos educarlos su sexualidad sus cuerpos educarlos de esta forma vamos a orar y concluimos Padre solo te quiero rogar Señor que tú nos ayudes a a poder hacer bien la labor que nos toca como Padre Señor ayúdenos Padre a orar por nuestros hijos por nuestras hijas los que tienen nietos orar por sus nietecitos Dios a pedir tu protección Señor pero también nosotros tomar la parte que nos toca a Dios Padre no sea que extraños quieran criar o educar a nuestros hijos sobre su sexualidad Señor distorsionando torciendo Padre el concepto sano y puro que tú tienes y que tú nos das de la sexualidad Señor para que en el futuro se vuelva alguien alguien que quizás replique la falta o alguien que quizás viva una vida lejos de ti Señor una vida aborreciéndote Señor aborreciendo todo lo que tenga que ver contigo Padre Padre ayúdanos a todos guárdanos a todos Señor guarda a mis hermanos mis hermanas cuida Padre a nuestros hijos a nuestras hijas de todos los aquí presentes Dios de los que escuchan la transmisión Padre un Padre de todo de todas las regiones Señor Padre tú ves esto nosotros nos enteramos apenas de algunos datos Dios pero tú ves todos los pecados de abuso del mundo Señor no solamente ves cuarenta violaciones si es que son cuarenta y si es que no son más Dios no solamente ves cuarenta violaciones diarias en México Padre lo ves en todos los países del mundo Señor los paraísos de la pedofilia Dios que le llaman India Bangkok Cuba Señor aquí en las islas del Caribe Señor oh Padre ten misericordia Dios de los pequeños Señor Padre ayúdanos a todos nosotros Padre a saber que hacer también si alguna ocasión nos topamos con un caso Dios de estos que poder hacer Señor no tenemos que ser místicos solo orar solo orar también tenemos que velar por el huérfano también Dios gracias Padre gracias por por lo que hoy vimos Dios gracias por la referencia de tu palabra Dios por las citas bíblicas en el nombre de Jesús Amén tengo unos datos que no les he mostrado eh pero tengo yo unas biografías como de 3, 4 instituciones que le interese las tengo en la computadora de saber con quien acudir en caso de saber algún abuso sexual para asesoría jurídica asesoría legal no tengo yo la información también la puedo publicar en internet igual de asociaciones que ayudan a personas que han sufrido este tipo de abusos por mi parte es todo Dios les bendiga que tengan muy buenas noches gracias por su paciencia gracias 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 por ver el video.